Evidentemente la pandemia del coronavirus ha disminuido la atención de la crisis de Nicaragua a nivel internacional. Sin embargo, están claros de la situación que atraviesa y que es necesario encontrar una salida pacífica a la crisis, señala el politólogo José Antonio Peraza. Que ha bajado, verdad, por una cosa muy simple, la gente está más preocupada en resolver los problemas internos que el tema político de Nicaragua, que además ya tiene dos años, pero de que va a olvidarse lo que pasó en Nicaragua, eso no es cierto. Por una cosa bien simple, que han pasado cosas graves, la comunidad internacional está clara de que aquí tiene que haber una transición, que deben haber elecciones libres, que a Ortega hay que demandarle para que puedan haber cambios, que ha sido irresponsable en el manejo del tema del coronavirus, porque la gente puede ver a Nicaragua como un foco de infección una vez que en los otros países empiece a descender. Entonces, claro, la estrategia del régimen tal vez es mostrar normalidad o utilizar el problema del coronavirus para recibir dinero y para darle, que se le disculpe de alguna manera las restricciones que tiene en este momento. Creo que eso va a ser muy difícil, porque hay claridad de que hay un problema político y hay un problema sanitario y de, digamos, del problema del virus. Y yo creo que la comunidad internacional, tal vez no los pueblos, pero sí los gobiernos están claros de que hay diferencia. Por otro lado, el politólogo refiere que de aumentarse casos de coronavirus por la falta de medidas implementadas por el gobierno, el rechazo contra este podría aumentar. Eso va a depender del impacto que tenga la pandemia. Si aquí empezamos a ver llenos los hospitales pronto, que esperemos que no, pero todo parece indicar que puede suceder, yo creo que la gente le va a reclamar al gobierno de manera contundente su irresponsabilidad. Y eso puede pasar, mañana, la otra semana hay una cantidad de personas infectadas y empiezan a llegar a los hospitales personas que ya están llegando, lo que pasa es que las están reportando como que son neumonías, porque no se les hacen pruebas, no hay manera de determinar. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede, pero definitivamente si aquí hay una mortandad o hay una epidemia incontrolable, el responsable es el gobierno, porque no ha tomado las medidas del caso. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.